Aleluya, Aleluya, Señor, ayúdame Vamos, profaneros, adelante Hermosa la heredad que Cristo se preparó Hermosa la heredad que Cristo se preparó Hermosa la heredad que Cristo se preparó Para ti el reo se seca el dulce Ya va todo el claro ¡Vamos con el bajo, hermanos! ¡Hermano, que esta fiesta A causa de tus problemas El barranca ya y el cielo De que estás mejor que estás ¡Hermano, que esta fiesta A causa de tus problemas Recuerda que allá y el cielo De que estás mejor que estás ¡Hermano, que esta fiesta ¡Hermano, que esta fiesta Recuerda que allá y el cielo De que estás mejor que estás ¡Hermano, que esta fiesta A causa de tus problemas ¡Hermano, que esta fiesta ¡Hermano, que esta fiesta ¡Hermano, que esta fiesta ¡Hermano, que esta fiesta A causa de tus problemas, recuerda que hay en el cielo, que estás viejo de sol Hermanos, ¿por qué estás listo? A causa de tus problemas, recuerda que hay en el cielo, que estás viejo de sol Quieres escuchar un poco de día más, pregoneros, adelante, Señor, porque nos regala un fuerte aplauso a Cristo, hermanos, más fuerte, estamos de fiesta, estamos de fiesta, sí, Señor Una vez más, adelante, pregoneros Salvo ya los aficiones del hombre, ella es la tierra que cuando se siente el amor se pone a orar Salvo ya los aficiones del hombre, ella es la tierra que cuando se siente el amor se pone a orar Hermanos, ¿por qué estás listo? A causa de tus problemas, recuerda que hay en el cielo, que estás viejo de sol Hermanos, ¿por qué estás listo? A causa de tus problemas, recuerda que hay en el cielo, que estás viejo de sol Una vez más, una vez más Hermosa la heredad, que Cristo fue preparado El reúntre de calor, que el amor se declaró Hermosa la heredad, que Cristo fue preparado Hebreos, que Cristo fue preparado Hebreos, que Cristo fue preparado La heredad, que Cristo fue preparado Y la heredad, que Cristo fue preparado Hermanos, ¿por qué estás listo? A causa de tus problemas, recuerda que hay en el cielo, que estás viejo de sol Muchas gracias, por favor Muchas gracias, por favor Aleluya Aleluya Aleluya, mi Padre Sí, Señor Que el día, hermanos Ya está el hombre Aleluya Aleluya Muchas gracias, Señor Aleluya Amén